Mucho se viene mencionando entre los gladiadores amarillos. ¿Están o no conformes con su capitán? ¿Quieren o no que Diego sea su líder? Atentos a las críticas de los gladiadores amarillos hacia su capitán. ¿Y vos por qué lo echas a vos? Mi mano para desenredarme. Pero entonces debiste hablar, decirle, Diego, primero me desenredo y después ya él estaba cegado, iba adelante y te estiraba y vos lo estirabas y ahí los alcanzaste y los pasaste. Y vos te enredaste hartísimo tiempo, si una campana fuiste y volviste enredado. Aquí y cada uno, porque vos primero lo estabas acomodando a Diego hacia allá, ¿cómo lo acomodaste? Y vos te viniste aquí, ¿cómo te vas a venir aquí si la campana está allá? Ahí cuando participamos, yo no lo acomodé a Diego allá, Diego se puso ahí. ¿Cómo lo pusiste ahí? Iván, Iván, no molesto. Le dijimos a Diego que tenía que acomodarse acá, ¿verdad? Que nos dé espacio para que entremos todos. Se acomodó al otro lado y eso fue lo que hizo, que se chipen las cuerdas. Por eso perdimos mucho tiempo y así que, mal. Y además, fue errores de equipo, pero Diego se paraba en el medio donde tenía que venir Fernando a tocar campana. Bueno, lo vemos a Diego también muy callado acá. ¿Qué pasó en la última competencia, Diego? Era, digamos, estoy un poquito frustrado porque era una prueba ganada, la teníamos en la mano. No puedo achacar a nadie, ¿no? Solamente, como lo dije, la desconcentración es que uno se olvide de las pruebas, ¿no? Le saqué muchas ventajas como para que la ganemos y no sé qué es lo que está diciendo Rubén. En primer lugar, Rubén tuvo culpa porque él debería ponerse bien al salir porque esta no es la primera vez que lo hacemos, esta prueba. No, 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 no. Yo estaba, 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 yo estaba yendo, yo estaba yendo. Ya se sabe que eso, eso se sabe que no es la manera, pero mírame, lo que me tiene la realidad, principalmente de vos, Rubén y Fernando a que no pasó. Nada te costaba, vos, como Lili de Capitán, lo que hizo. Por eso te digo bien. Esto ya, deschipate, ¿cuál es la bronca? Se deschipa, hermano, y solamente viene a aparecer tres segundos. Ya, viejo, yo te hice una cosa. Una incompetencia, a veces uno es rápido, a veces comete errores, sí lo admito. Pero en eso yo estaba volviendo cuando Rubén comenzó y el otro tocó campana y ahí yo salí. Si Diego que iba en la cabeza y sabían que estaban perdiendo ventaja, nada costaba pararse y decirle a Rubén deschipate un rato. No que entre que ellos se jalaban, que el otro se molestaba. No, o sea, chicos, hay que trabajar en equipo, tenemos que seguir siendo unidos. No quiere decir que estamos desunidos del equipo amarillo. Si no solamente usarla en este momento, no solamente para peinarse o estar niquillándose o pensar en otras cosas. Sin embargo, vemos que el capitán del equipo amarillo no logra tomar o aceptar su error. ¿Qué tiene que decirle? Bueno, que no sea un poco orgulloso y papá, si te equivocaste, aceptarlo y punto, nada más te digo. Y para la próxima, papá, si vos ves la solución y podés hacerlo, hacelo. Conformes o no con su capitán, aquí estamos viendo las consecuencias, tal vez, de las diferencias entre los amarillos. Están aquí enfrente cuatro competidores, porque uno de ellos hoy será nominado. Luego de que ayer los rojos se llevaran la victoria.